¿Producción, nos podemos robar ese par de acá al show? ¡No pueden! Hola, amigos de Glamour, ¿cómo están? Yo soy Bárbara López y esto es lo que hay en mi cosmetiquera. Porque sí, yo decido que esta sea mi cosmetiquera. Muy bien, vamos a empezar. Número uno en mi cosmetiquera. Obvio, chicles, porque básicos. Tengo este blush que me gusta mucho porque también te lo puedes poner en los labios. Y me gusta mucho porque tiene un colorcito así como... como si te hubiera dado el sol. O sea, realmente de blush. Que hay unos que quedan más rositas y así, pero este es como si te hubieras ido a la cura. Este, de traerlo en la bolsa, pues ya como que se hizo feo, pero este es para las uñas. Y es para fortalecerlas y me encanta. O sea, solamente te lo pones así en las uñas, no tienes que esperar a que se seque ni nada y solo te lo estás poniendo cada vez que te acuerdas. Y fortalece las uñas, así que me encanta siempre traerlo en mi cosmetiquera. Es un lip balm de menta de Mario Badescu. Y me encanta porque a mí siempre se me resecan los labios muchísimo. He probado de todo. Y este es de los que mejor me ha funcionado. Realmente hidrata y además se siente súper cremosito. Entonces, siempre, siempre, siempre lip balm. Otro blush más que me encanta, me encanta esta marca. Se llama Westman Atelier. Esto también muy cremosito, muy lindo. Y cuando me harto de un color, pues intento el. Además, la tapita es con imán, entonces me fascina. Mi perfume favorito. Bueno, uno de mis perfumes favoritos. Go House, este se llama Rosario y huele delicioso. Y aparte me encanta que sea así, tamaño cosmetiquera y que te lo puedes llevar a tus lados y oler rico siempre. Traigo puros labiales. Bueno, este es diferente ya por fin. Pues es más rojito. Y últimamente me gusta pintarme la boca de rojo. Y además este es de los que como que hacen que se te vea los labios así más carmositos y me encanta. Otro labial más. No sé por qué llevo tantos, pero bueno, me encanta. Este es igual así como hidratante, pero me gusta mucho porque este es de los que te pintan los labios como color rosa dependiendo de tu, no sé, si de tu temperatura o yo qué sé. Me gusta muchísimo la tonalidad que me da este. Entonces, también siempre lo traigo por si luego quiero verme más naturalita, pero hidratado. Este es buenísimo. Bueno, este es así como un, no sé, ¿qué es? Como una bruma o yo qué sé, como para refrescar la cara. Bueno, un tónico y además huele delicioso y bueno, sientes que te refresca la piel y muy bueno para traerlo en tu cosmetiquera. Casi es todo, pero bueno, este ya no tiene mucho que ver, pero ahí lo traigo siempre. Siempre traigo como un aceitito de aromaterapia porque me relaja y me hace sentir muy bien. ¿Alguna vez consideraste tener una cosmetiquera cuando te quepa el mate y el termo? Sí. Sí, pero últimamente es que ya no estoy tomando tanto mate. Pero, pues sí, sería una buena idea. Muchas gracias, Glamour, por acompañarme a ver qué hay en mi cosmetiquera. Y si quieren más contenido como este, ya saben qué hacer. A ver, aquí falta algo. ¿Dónde está mi labial rojo? A la IN. ¿Verdad? Que se apague todo, muchachos. Necesito que me devuelvan ese labial. Es muy importante. ¿Verdad? ¡A la in.